¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en un vídeo informativo de algo que a mi me ha pillado totalmente por sorpresa Ha salido hace cuestión de un par de horas en el canal de Youtube principal de Xbox y como estáis viendo en el título y en el fondo de la pantalla Nos encontramos con un nuevo título, perdón por la redundancia, pero básicamente es un juego nuevo exclusivo de la plataforma de Microsoft Tanto en su versión de Xbox como Windows 10 y nos encontramos ante este nuevo evento que se llama Deep Rock Galactic De acuerdo, como estáis viendo aquí son varios personajes que básicamente lo que nos están diciendo es que va a ser un co-player de hasta 4 jugadores muy muy sólidos Partiendo de los servidores de Microsoft ¿En qué va a consistir esto? ¿En qué va a consistir? Bueno pues como de primeras estáis viendo la palabra Galactic, ¿no? De Galáctico Nos vamos a ir al espacio, ¿de acuerdo? Y una vez que estemos en el espacio lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con un juego FPS, disparos en primera persona De ciencia ficción que como digo está orientado en una zona galáctica, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tener que hacer aquí dentro básicamente va a ser lidiar con hordas de zombies que nos van a venir persiguiendo Después de haber looteado o de haber cogido materiales de una cueva totalmente destructible Con un desempeño que va a ser brutal Tiene muy buena pinta, gente, es el típico juego en el cual tú pasas muchas horas con 4 amigos echando risas Farmeando como capullos como si fuese Minecraft para después liarse a palos con una horda de zombies Y básicamente es esto, gente, es lo que estáis viendo, ¿no? Yo estoy poniendo por aquí varias imágenes, pero poquito más, gente Y básicamente sale el 28 de febrero como Game Preview, es decir, Early Access, ¿de acuerdo? Me imagino que estará dentro del día 1 exclusividades de la famosa historia esta del Game Pass que ha salido últimamente Y bueno, ya Microsoft lo dijo, ¿no? Que estaban ampliando carterilla, ¿no? Dedicando dinero para hacerse con nuevas IPs, ¿no? Con nuevos videojuegos y yo creo que este, como digo, tiene muy buena pinta Está orientado, como digo, a un cooperativo También tendrá un solitario, un modo solitario, seguro O sea, estoy completamente seguro de ello Pero bueno, lo principal, echar horas, como chinos, con vuestros amigos Farmeando, cogiendo cositas, con una forma muy vistosa, ¿no? De verlo y de sentirlo Es como que parece agradable a la vista y al tacto Posiblemente sea el típico juego que va a tener una expansión en el futuro en formato de VR Porque esto de que sea en primera persona un mundo más o menos abierto Me huele a mí a que dentro de poquito lo vamos a poder jugar con unas gafas Ya sea en Trinus, empece en su versión de Windows 10 Yo, por ejemplo, voy a ser el primero que va a hacer el experimento Os lo subiré al canal si hace falta Pero como digo, nuevo juego Deep Rock Galactic, ¿vale? Roca profunda galáctica Es decir, vas a una cueva, como digo Looteas materiales De una forma que todavía no lo tenemos muy clara Ya que en el tráiler abajo en la descripción está Pero yo al menos no me he dado cuenta Básicamente como, eh, si habrá picos y tal Y tendrás que sacar los diamantes o lo que sea, galáctico Pero como digo, el sistema de cuevas es totalmente aleatorio Me imagino que era con un algoritmo parecido a lo que querían hacer con el... Con el tema este del Sky, tío El de los dioses este Que fue... Pues no me sale ahora mismo el nombre, gente Pero seguramente que vosotros sabéis a qué juego me refiero El caso, eh, será algo por el estilo Pero bien hecho Porque como digo, es una exclusividad de Microsoft Y básicamente es lo que tienen que hacer Es sacar videojuegos para que la gente vicie Y diga, me quedo con Xbox porque tiene más juegos que play O porque me lo paso mejor con mis amigos Nada, partiendo de eso, gente Ya directamente vamos a ver si nos quitamos esto por aquí Y nos echamos una partidita en el J1, gente Alguna rápida, venga va, vámonos para allá Todavía no puedo echar ranques porque soy nivel 5 Eh, llevo 6 horas en el juego Tengo una buena baraja que yo creo que a mí me funciona muy bien La tengo llamada como ganadora Y nada, gente Lo principal del vídeo era lo del título Y los primeros minutillos así que aprovechado para comentaros el tema del nuevo juego Como digo de Microsoft Vamos a ver si le echamos aquí una partidita rápida al J1 Que por cierto, este juego está gratuito en la plataforma de Windows 10 En varios sitios Yo ahora mismo estoy jugando la versión de GOG Eh, Games All Games o algo de eso Eh, está gratis Como digo, el juego está en teoría en Game Preview En Early Access, gratuito Ojo, no es como el Player 1 que valía ahí sus 30 pavos Y nada, gente A ver si queda un vídeo más o menos entretenido Ya sabe que yo estoy de viaje Y básicamente, eh Tengo pensado pegarme toda la noche haciendo vídeos Para estos 4, 5, 6 días que voy a estar fuera de casa Y nada, eh, agradecería como digo vuestros likes Y tío, está quedando guapo Está quedando guapo Vamos a ver si le conseguimos meter aquí una paliza Viene de Taur Con lo cual seguramente sea de la plataforma de GOG Si fuese XBossLive pondría ahí XBossLive Si fuese de Play, pondría Play también, creo Y nada, gente Vamos a ver si nos podemos quitar por aquí unas cuantas cartas de estas inútiles Esto que me hacía Potenciaron una idea para poder balance o plata de tu mano Eh, la probé Fue una carta que me tocó en nueva, la probé y no me gustó Y de estas tenemos dos, vale, pues Un looking, gente, no nos ha tocado ahí nada maravilloso Por cierto, tenemos esta aquí para duplicar El poder de todos Y ya sí, gente Vamos a tomarnos esto con un poquito de calma Vale, vamos a empezar sacando aquí esta A pesar de que tenga 12 de poder Básicamente consiste en que te roba uno Así mismo No es por cada ronda Sino que es inicial y ya está Y esta por aquí no Ninguna habilidad más Un demonio De 11 de poder, vale Está bien, está bien, gente Está bien, sí señor Eh, de acuerdo Esta me la podría quedar yo para el final Invoca todas las copias de esta carta No tengo ninguna copia Con lo cual vamos a sacarla ya Vamos a quemarla cuanto antes Eh, podría haber hecho el tema de la jugada De sumarle 10 a esta Y conseguir una con 21 Cierto es Pero a mí personalmente No me llamaba demasiado La alegría Vamos a sacarle esta A este hombre Vamos a robarle 9 de poder Seguimos nosotros en Primera posición Porque ya sabéis que este juego El Jewen Es de muy, 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 muy Darle al coco Incluso yo diría que es muy por encima del gestro Eh, tú tienes que conseguir Quedar con poder por encima suya De acuerdo Cuando acabas la ronda Bien porque te quedas sin cartas Bien porque es lo que hay Vale, este hombre que lo casa aquí De acuerdo Genera 3 lobos en la fila de combate cuerpo a cuerpo Aplica niebla Impenetrable En la fila opuesta De acuerdo Y los lobos no tienen ninguna habilidad Este hombre tampoco tiene ahí Ninguna cosa maravillosa Eh, bien Bien Eso está guay Vale, potencia En 2 hasta 6 aliados Vale, potencia en 3 3 unidades adyacentes En 3 otorga 2 armadura De acuerdo Vale, pues vamos a hacer esta gente Vamos a sacar una unidad Eh Y que sea un poquito Lo que Dios quiera De acuerdo Con esto que es lo que puedo hacer yo Inflige un 9 daño a 3 unidades Vale Pues Vamos a Colocarla aquí obviamente Pim, pam, pum Vale Los 3 lo vete Para su casa Ahí la llevas Vete iguales gente A ver que sucede Por lo pronto el pavo Va bien Va bien Va bien porque el tío Está yendo con una baraja Con un montón de cartas repetidas Y eso a él le interesa Porque cuando saca una cosa de estas Más luego la de las arañas Se ha juntado ahí de repente Con 7 cartas Que sacan un montón de puntos Con lo cual pues Como podéis imaginar Habrá que tener ahí Un poquito de cuidado Potencia en 3 unidades adyacentes No Potencia 2 Hasta 6 aliados Tampoco me interesa a mí eso tío Esto es lo que me permite Doblar La vida de alguien Vamos a tener que potenciarlo Aquí a A esto gente Tengo 2 Tengo 2 Por eso puede parecer un poco inútil Lo que he hecho Pero básicamente es que tampoco Tengo yo mucha Estrategia aquí que digamos Porque digo Que esta me la quiero guardar yo Para luego Pero bueno Que si se pone pesado el tío Se lo metemos a esta Volvemos a duplicar Y ya que sea lo que Dios quiera Estoy esperando a que el pavo Saque una de 15 O de 16 O que saque una Que le dé muchísima vida A todas estas Para lanzar el dudu Y copiar todo el poder Que él tenga Aunque yo de él Ahora mismo lo que le interesaría Sería pasar el turno Obligarme a mí a quemar Una carta bastante inútil Y ya está Y ganar Pero bueno Parece que el pavo Lo que nos va a hacer Es bastante daño Hemos tenido muy mala suerte Con el tema de las cartas Que nos han tocado De hecho yo aquí Lo que haría Ahora mismo gente Es que no me interesa Hacer nada realmente Así que vamos a pasar el turno Vamos a entregar el culete En esta primera ronda Y vamos a ver en la segunda Que tal se da El pavo ya ha sacado Muchísima artillería ¿De acuerdo? Entre ellas Esta de oro Ya digo A ver si se da bien Para luego Poquito a poco Me hubiese hecho Muchísima pupa Vale de acuerdo Tenemos esta Y no tenemos otra de 11 Vale genial Vale nos ha tocado algo Más o menos Bien Más o menos bien 6 por 2 12 Esta me daría 12 poder Si yo consigo sacar todo esto Tío No tío El escudito No tío Esta en teoría Supuestamente es buena Vale Lo que pasa es que a mi No me funciona Como debería Y el pavo este aquí Acaba de intercambiar una carta Y esta seguramente Sea una muy tocha Efectivamente Vale Lo bueno es que el pavo No nos ha podido meter daño Eso está bien Eso está guay Eh Descarto todas las copias De esta unidad Vale Vamos a sacar esta Ya cuanto antes Vamos a recortar No nos ponemos por delante En poder Pero no nos preocupa Ya sabéis gente Estamos esperando a que él Chete alguna Para copiarle todo el poder De acuerdo El dudo es una carta Muy muy buena Muy importante Así que con calma Vale Eh La niebla De acuerdo Vale Genera escarcha Heladora Ay 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 Vale Vamos a sacar ya aquí El escudito Este Vale Pim pam Ahí la llevas compañera Bien Es bueno el escudo Siempre y cuando tengas Una carta de bronce o plata Que tenga muchísimos puntos Que por cierto El otro día me tocó un barril Con cartas muy muy buenas Y no las tengo En mi inventario Ni en ningún lado En mis colecciones O sea Es bastante lamentable Pero Oye Es lo que hay Es lo que hay Vale Este hombre se saca aquí esto Y ya está Nos genera De la derecha Vale Bien Está bien hombre Está bien Y así Vamos a chetarla Va Esa por ahí Y ahora Hacemos el combo con esta también Lo malo Que no tengo ninguna sanadora Que aparte de eliminar Los problemas de una línea Desplaza a otros ¿Sabéis? Bien Vamos a sacar esta aquí Vamos a duplicarlo Bien Seguimos por delante gente Ya sabéis Y estoy esperando Como digo Que saque una de 15 puntos ¿Vale? O 16 Sigue sacando esta Esta que es lo que hacía General Niebla o lluvia Vale Me da igual realmente Este bicho Si no se lo mato Va a seguir adquiriendo Siempre uno En cada En cada Ronda Pero bueno Yo Podría utilizar En el caso dado Tres unidades adyacentes Tío Claro Es que si no las pongo juntas Esta no hace efecto ¿Sabes? Como quien dice Así que vamos a poner esto aquí Bien Puede parecer un poco tontería Pero ya os digo Esto Me va a beneficiar ahora Pues eso espero No sé Lo dicho Esperando a que el pavo potencie Tío Que lance la típica carta esta Que le da un montón de poder a todas Y lo dicho Que este pavo se ponga en 17 por ahí O este de 15 Vale Podría seguir guardándome el Dudu Para luego O simplemente Copiar ya este Y hacer algo por el estilo Tío Ya va Vamos a colocar ahí al Dudu Y nos traemos ya este Bien Ahora aquí la siguiente Va a ser Potenciarla un huevo con esto Y después ya Que sea lo que Dios quiera Y que él aquí no tenga Una Tipo Dudu ¿Vale? Que me quite un montón de Daño O que adquiera él Un montón de poder Tío Nos lo estamos jugando Todo ya en las últimas cartitas ¿Eh? Me imagino Alguna estrategia tiene que tener Del palo Recuperar un montón de vida Pero yo ya me he visto obligado A lanzar el Dudu O sea Poco más Vale Me ha quitado 6 puntacos La otra me la ha mangado Con los otros Vale Vamos a lanzar aquí esto Bien 3, 6, 9 64, 61 Y yo aquí con esta En teoría voy a poder sacar Una cheto Esperemos que él no tenga Muchos puntos Vale 3 Y estas de aquí Me las ha dado con los otros Vale Necesitamos 13 puntos Tío Necesitamos 13 puntos Vale Suficiente Los tenemos gente Los tenemos Esta ronda la hemos ganado Bien Él ya no puede hacer nada Nos lo jugamos todo En la última ronda Bien Vale Suerte O sea Necesitamos suerte gente Que la carta que nos toque nosotros Tenga muchísimo Muchísimo Poder Y ya está Es lo único que pido Bien vale 7 No está mal del todo gente No está mal del todo No me lo voy a evitar Inflige 4 Y si se resucita Nada Me la quedo gente Me la tengo que quedar No vaya a ser que me toque por ahí Alguna niebla o algo ¿Sabes? Y sea totalmente inútil Última carta tío Venga va Ahí te la lanzo Si le ha tocado alguna estrategia Gano Y nada Gana él tío Le ha tocado una carta mayor a la mía gente Y lo he dicho Muchísimas gracias por haber estado aquí un día más Y nada Simplemente Lo importante gente Lo importante El vídeo informativo del principio Los primeros minutillos Vamos a darle buena partida aquí al chaval este Ya de paso miren mis estadísticas un poquito Un lucky Un lucky Toda la última carta gente Ya sabéis Los valientes siempre mueren por ese tipo de historia Parece que está todo dominado Pero luego Zasca el destino Te pega un revés Y terminas palmando Gente lo he dicho Un abrazo muy fuerte Pásalo muy bien con los videojuegos Y nos vemos en el vídeo de mañana gente Y nos vemos en el vídeo de mañana gente Y nos vemos en el vídeo de mañana gente